¿Qué es un wireframe? Es un esquema o boceto de lo que se verá en la pantalla de una web o una aplicación al ser diseñada y sirve para facilitar el trabajo del equipo encargado de la creación del producto. Es un dispositivo de seguridad que ayuda a proteger las computadoras controlando el acceso de información y bloqueando la entrada de usuarios no autorizados. Es un software que se utiliza para controlar los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo para hacerlo funcionar de manera adecuada. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta de esta vez? ¿Qué es un wireframe? Al realizar un esquema de cómo quieres que funcione tu página web o aplicación, estás ahorrando tiempo y dinero, ya que el equipo encargado de la creación del producto se va a dar una idea general de su funcionamiento. Un wireframe contribuye también a mejorar la experiencia de los usuarios ya que permite ver si la estructura presenta fallas que se pueden corregir desde el inicio antes de entrar en fases avanzadas del desarrollo. Apps.co acompaña a estos procesos de manera estratégica para que los emprendedores colombianos culminen con éxito sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!